¡Hola! Bienvenidos nuevamente a los talleres de arte en casa ahora en esta sesión veremos lo que es una transferencia de imagen por medio de lijas los materiales que vamos a utilizar el día de hoy son hojas blancas hojas blancas para hacer nuestro diseño, crayolas o colores de cera lijas, la lija puede ser de cualquiera puede ser lija de madera o lija de metal el grano depende del grano es la textura que van a dejar ahorita van a ver cómo se ve esta lija que yo tengo es 180 de madera y van a ocupar una plancha con mucho cuidado para que no se puedan quemar y una tela o alguna camiseta de reciclado donde van a hacer sus pruebas también pueden hacer una camiseta con esta misma técnica entonces es para poder diseñar y transferir una imagen y estamparla en una tela entonces vamos a comenzar con nuestra sesión de transferencia con lijas para comenzar esta actividad vamos a tener que empezar a hacer un diseño con los colores de cera yo hice dos pruebas de diseño y posteriormente lo vamos a tener que pasar a nuestra lija al área donde donde nosotros queramos entrarla así puede ser se depende de nuestro diseño de nuestro tamaño entonces vamos a trazar nuevamente nuestro diseño pero ahora en la lija y vamos a remarcar muy bien muy fuerte todo nuestro diseño lo vamos a hacer primero que el dibujo ahí es el dibujo y después vamos a remarcar todo lo que es el relleno o lo o lo que es nuestro diseño lo vamos a remarcar que quede muy bien remarcado porque eso va va a ser va a depender que quede bien marcado nuestro diseño a la hora de imprimirlo lo marcamos bien el diseño remárquenlo como si se quisieran acabar la crayola que quede un exceso de cera en la hoja de lija remárquenlo como si se quede bien marcado ok voy a continuar con mi segundo color que es el rojo vuelvo a remarcar la línea que tracé para que quede más marcada y y y y y y y y Yo hice un diseño sencillo, ustedes pueden hacer algo un poco más laborioso y con un poco más de detalle, lo que te permita hacer el color de cera porque también tiene una línea un poco ancha. Ya solamente me falta mi centro, el último color bien marcado. Muy bien, ya tengo aquí mi diseño ya dibujado en la hoja, ahora lo que vamos a hacer es transferirlo a la tela. La tela normalmente se aplica sobre camisetas, sobre una playera para que puedas decorar tu camiseta, pero también lo pueden hacer en una cortina o en cualquier tipo de tela. Lo suave de esta técnica es que uno puede lavar la prenda y va a permanecer la imagen. Lo que tenemos que hacer a continuación es plancharla, vamos a poner nuestra prenda. Yo tengo una camiseta que ya tiene varios diseños, es reciclada y le vamos a poner una hoja dentro de la prenda para que no se pase para la parte de atrás la cera, el color. Entonces ponemos nuestra hoja abajo de la tela y vamos a poner nuestro diseño en la parte de boca abajo y vamos a marcar con la plancha. La plancha una vez caliente la vamos a remarcar, vamos a ejercer presión y dejarlo unos segundos en cada parte para que vaya entrando, derritiendo la cera y pudiendo penetrar a la tela. Veamos cuál es el resultado. Muy bien, de esta manera pudimos transferir una imagen que es nuestro diseño. Lo hicimos primero en una hoja, después lo pasamos a la lija y de la lija por medio de la plancha lo pasamos a la tela. De esta manera podemos hacer unos diseños para algunas playeras, para algunos mandiles, para alguna... algo que se nos ocurra hacer. Y esto ya lo podemos meter a la lavadora, se va a bajar un poco el tono pero no se le va a caer. Es una manera muy práctica de poder estampar una tela y a muy bajo costo, los crayolas casi todos tenemos en la casa. Podemos utilizar muchos colores y como ven tiene muy buenos resultados. Pues muy bien, esto sería todo por hoy, esta sesión que es transferencia por medio de una lija. Nos vemos a la próxima, muchas gracias por tomar esta cápsula tutorial. Hasta la próxima, esto es Arte en Casa. Adiós. Gobierno de México